¿Qué te gusta leer? Leo muchos temas acerca de mi carrera. A ver si no van a respetar el turno de cada quien. Ven, 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 ven para acá, ven para acá. ¿Tienes mejores amigas? Eh, sí. ¿Te dejas revisar el teléfono? Eh, ahora no. Bueno, sí. ¿Cómo te llevas con tu familia? Muy bien. ¿Por qué? ¡Ven, un momento! ¡Ven! ¡No me haces caso! ¡Ven! Yo la segunda cita, pero conmigo nada más. Ay, no, Tiffany, súper intensa, no manches. Aunque yo un poquito también. En la vida vuelvo a agarrar una cita con dos mujeres juntas, menos con esto. Ahorita Leigh decía, la tifa ni muy intensa, pero dentro de todo ya los expertos dirán, pero yo creo que dentro de todo, si tengo algo que valorar de las dos, es que se aventaron. Y que cuando ya a ustedes a alguien les gusta, dices, yo voy por ti y ojalá sea yo la indicada. Sí, yo decía, no fue intensa, sino que yo siento que él siempre se fue mucho con ella. De pronto le decía buenas preguntas. No fue verdad, no fue verdad. Le decía, ven, ven aquí. Ay, ya Tiffany, no lo provoques, no vaya a ser que ahora ya no te escoja porque se ponga nervioso y lo asustes. A ver, Joaquín, primero necesito saber si te gustó alguna de las dos, porque prácticamente ayer te obligamos. O sea, y estabas aquí veniendo nada más a visitar a tu amigo y de repente quiero con él. Y tú dijiste, bueno, pues va. Entonces, ¿alguna de las dos realmente te convenció? La verdad, las dos son hermosas. O sea, empezando por lo físico, ¿quién no le podría decir que no, digamos? En cuanto a la actitud, son como las dos caras de la misma moneda. Este, una es más relajada y la otra es como más... Ay, ay. ¿Quién será más relajada? ¿Quién será más relajada? Yo no, yo dije que era vos la otra. Este, la cuestión es que, o sea, cada una es como es y es lo bueno de cada una, digamos. O sea, tampoco se puede tener todo, digamos. Pero la pasé muy bien, la pasé muy bien. Pero sigue sin contestarme. ¿Te gustó una de las dos para seguir saliendo? Sí, te gustó una. Ya dijo que le gustó una. Ahora, Tiffany o Leigh, ¿con quién quieres tener otra cita? Vivi, piénsalo bien, ¿eh? Muy bien, bien, ¿sabes? No, 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 no. Toma de tu tiempo, respira y todo, mira. Claramente, claramente eso de las dos te gustó. Sí, nada, estuvo bonito, estuvo divertido. Pero tampoco hubo tanto tiempo como para conocernos bien. Pero bueno. Igual con Leigh. Leigh. ¡Ándale! ¡Otra, otra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Tiffany, qué voy a hacer contigo! ¡Otra, sí, sí, sí! ¡Ay, mi Tiffany! Voy a tener que seguir luchando por ti, mi vida. No te preocupes. 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 Gracias.